Y también en las diferentes calles de San Salvador ya se pueden observar motociclistas respetando la circulación en el carril, a pesar de que las nuevas reformas de tránsito aún no han entrado en vigencia. Conductores de motocicletas ya se encuentran respetando desplazarse en el carril. En las diferentes calles de San Salvador se pueden observar que estos se mantienen en la línea aún en horas de tráfico. Ojalá que fuera así para que empezara a respetar ya las nuevas leyes que vienen, porque ahorita muchos motociclistas abusan de la carretera y solamente se le tiran a uno y uno tiene que ver cómo se los quita para no golpearlos. Y si uno los golpea siempre uno es el culpable que va manejando el vehículo. Está muy excelente porque así tal vez así los conductores tal vez respetan, porque hay muchos conductores imprudentes que aún con las leyes que estaban así vigentes no respetaban. Y tal vez hoy que ya hicieron esa reforma tal vez así sí respetan porque ya les va a afectar más al bolsillo como antes que eran menos. Sin embargo aún se pueden observar aquellos que no obedecen el reglamento. Muchos continúan avanzando en medio de los vehículos poniendo en riesgo su vida. Creo que quizá lo que nos hace falta es estar altamente informados y conocer bien las leyes y también saber que cada acción incorrecta que nosotros realicemos pues si ya tiene una multa y ya está autorizada pues debemos de irnos educando en eso. Según las nuevas reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para los motociclistas circular por hombro de calle, en el bordillo del carril izquierdo o en las líneas divisoras del carril serán faltas muy graves y tendrán que cancelar una multa de 150 dólares. Carla Araniva, Noticiero Hechos.